Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy El día de hoy me encuentro muy feliz, muy contento porque estamos aquí en un nuevo video En esta ocasión el video que les traigo es una aplicación que en realidad vale mucho la pena tener en sus dispositivos Tanto para iOS como para Android está compatible Esta aplicación en realidad cambia la perspectiva de realidad virtual que nos pueden dar otras aplicaciones Creo que ha sido de las mejores que he encontrado y se las quiero compartir Si ustedes quieren saber de qué se trata, quédense aquí en este video Y comencemos El motivo por el cual yo encontré esta aplicación que me pareció muy interesante Fue porque yo adquirí estos lentes que están viendo aquí de realidad virtual No les he hecho video ni nada, pero si a ustedes les gustaría que les traiga un video de cómo funcionan Cuál es mi opinión sobre esto y qué Pues principalmente mis opiniones, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Para aproximadamente traerles un video o qué tipo de video quieren referente a estos lentes Ya saben en los comentarios déjenmelo saber Y como les comentaba, esta aplicación en realidad me pareció muy buena No es necesario tener los lentes para poder utilizarla Puedes utilizarlo de las dos alternativas y de las dos te va a sorprender bastante En realidad es una aplicación que vale mucho la pena Como les dije es para Android y para iOS Entonces simplemente la buscan, es gratuita y la descargan Para descargarla simplemente lo que vamos a hacer es acceder a la App Store o a la Play Store Dependiendo tu dispositivo que estés utilizando Y vamos a buscar esta aplicación que se llama BRSE De todos modos aquí en este costado les dejo el nombre para que lo busquen y lo descarguen Simplemente buscan este icono con el nombre que les dejo aquí Y listo, está totalmente gratis Podemos ver que tiene muy buenas calificaciones Y también la Play Store como les comento lo pueden encontrar Una vez hecho esto simplemente vamos a abrir esta aplicación Y nos va a mandar una interfaz que en realidad me parece muy interesante En la cual nos va a aparecer esta especie como de menú con varias imágenes Los cuales son los diferentes tipos de videos de realidad virtual a los cuales podemos acceder Como pueden ver hay de compañías muy importantes Los cuales son como documentales O simplemente son animaciones las cuales me parecen muy muy buenas Y bastantes opciones que tenemos para aquí Por ejemplo ustedes van a buscar uno que crean que se les hace importante Yo voy a seleccionar este que se llama de estos conejitos que tenemos aquí En este tenemos la opción de simplemente reproducirlo a través de internet Dice que stream Si no lo que también lo que pueden hacer es descargar el video para poder utilizarlo en cualquier otro momento Una vez que estemos aquí pues simplemente vamos a presionar este circulito de stream Nos va a decir que si tenemos los lentes Dependiendo si ustedes lo tienen le pueden decir que si o que no Yo en esto que si lo voy a poner que no los tengo Para que vean como se ve sin la cuestión de los lentes Y simplemente lo volteamos y el video va a comenzar a reproducirse Aquí en esta parte como podemos ver está iniciando lo que es el video Podemos ver una breve animación Aquí lo que va a hacer es bajarle un poquito el volumen para no tener problemas Y simplemente aquí lo tenemos Obviamente si ustedes mueven su dispositivo a los costados Es como si estuvieran ahí en el mismo lugar Lo pueden mover de arriba hacia abajo Dependiendo del lugar que ustedes quieren ver O también con su dedo van a poder dar vuelta izquierda a derecha Para poder ver más o menos lo que está pasando Es como pueden ver es muy sencillo de utilizar En verdad son videos muy bien producidos Son animaciones bastante bien hechas que creo que valen mucho la pena Y hay muchas opciones las cuales pueden utilizar Aquí podemos ver que el video está reproduciendo Vamos a buscar lo que es el conejito Como pueden ver estaba por esta parte Vamos a ver si vuelve a hacer su aparición Y pues en verdad son bastantes opciones las que tenemos Aquí el video que se está reproduciendo lo podemos adelantar Lo podemos pausar O como ustedes quieran Aquí podemos ver el conejito que se está asomando Podemos ver que se ve muy muy bien A mi en verdad me pareció muy muy interesante Y pues es cuestión de que ustedes lo prueben Y se vayan dando cuenta de como funciona esto Aquí simplemente lo que va a hacer es irme de regreso al menú Y aquí de regreso al menú podemos ver otra opción Aquí vamos a buscar lo que es este video Vamos a ver que tal está Como pueden ver en esta opción Lo podemos reproducir a lo que es a través de internet O como les comentaba también lo pueden descargar Todo esto depende de que video estén intentando reproducir En esta ocasión le voy a dar otra vez que se reproduzca a través de internet Vamos a esperar a que se cargue lo que es el buffer Para que esté listo rápido Pero la diferencia de esta ocasión es que ahora voy a utilizar los lentes Para que vean que también tenemos esa opción para poderlo utilizar Se está cargando bastante rápido Simplemente una vez que esté listo Lo voy a poner en lo que son los lentes Me dice que si tengo lo que son los lentes Aquí le voy a dar en esta ocasión que si Dice que en esta parte simplemente lo volteé Y vamos a esperar a que cargue el video Como pueden ver nos aparecen dos ventanitas Los cuales es bastante importante que haga esto Para que se pueda utilizar por medio de los lentes Y aquí simplemente para ponerlo Lo que voy a hacer es adaptarlo a lo que son los lentes Que tenemos aquí en esta parte Y una vez hecho esto lo pongo en la parte de adentro Aquí les voy a mostrar más o menos Como es como lo que se veía Obviamente no está hecho para una cámara Pero si ustedes se lo ponen lo podrían apreciar totalmente En realidad virtual Voy a acercarles un poquito más para que lo alcancen a ver Y en verdad tenemos las dos opciones Las cuales se ven muy interesantes Obviamente con los lentes se ve mejor En mi opinión se ve muy muy bien Pero como les digo Son dos opciones diferentes Las cuales podemos utilizar Y bueno amiguitos Les quería mostrar más o menos Como se vería en el modo de los lentes Aquí podemos ver que son dos imágenes Los cuales simplemente a poner los lentes se ven muy bien Tiene esa forma ovaladita Lo cual ayuda para el efecto Para que se dé ese efecto más real Y pues básicamente es el mismo video Nada más que se adapta a lo que son los lentes Y bueno amiguitos Esto fue todo por este video En verdad creo que es una aplicación Bastante bastante interesante Bastante buena No es necesario tener los lentes Ni nada Obviamente con los lentes Te da una experiencia un poco más real Pero cualquiera de los dos En verdad cambia la perspectiva De realidad virtual En serio es una aplicación Muy muy recomendada Es gratuita Y creo que todos debemos de tener En nuestros dispositivos Les recuerdan A este costado les aparece el nombre Para que lo busquen Y lo descarguen Muy recomendada Ya saben que si ustedes Conocen alguna otra aplicación O quieren que les traiga El video de los lentes De mi opinión y todo eso Aquí abajo en los comentarios Déjenmelo saber Para próximamente traerles el video Ya saben aquí como en cada video Yo les dejo Como en cada video Yo les dejo mis redes sociales Ya saben que tengo Snapchat Facebook Instagram Y Twitter Donde puedes seguir Me puedes contactar Nos podemos mantener al tanto Todo en nuestras redes sociales Que te aparecen en este costado De tu pantalla También tal vez En el que tenemos un grupo De la comunidad Aquí abajo en la cajita de información En la descripción de este video Te dejo el link de la comunidad Un grupo de Facebook Donde nos ayudamos los unos a los otros Y somos bastante gente La cual te puede ayudar A cualquier problema que tengas Entonces no olvides Unirte a ese grupo De la comunidad También olvides suscribirte En el botoncito Que te aparece en la parte De aquí abajo de este video O en este costado Dependiendo tú En qué dispositivo Estás viendo este video Si tú estás desde tu computadora Aquí te dejo un botoncito Donde dice suscríbete Y tiene una carita feliz Simplemente vas con tu cursor Le das click Y te suscribes a este canal Ahorita llegarán los videos Directamente a tu página De inicio de YouTube También a tu correo electrónico Y no te paras de ningún video De ningún tutorial Nada, nada Simplemente dándole click A ese botoncito Y pues bueno Ahorita me despido No olviden checar las tarjetas Videos muy, muy recomendados Para que los chequen Bastante, bastante buenos Ya saben que nos vemos En este próximo video Gracias por todo Nos vemos No olviden dejar sus comentarios Bye ¡Suscríbete al canal!